Sí, buenos días a vos y a tu audiencia. Sí, el domingo tenemos una movilización en Arroyo Verde por muchos motivos. Uno de los motivos es la adhesión hacia el pueblo uruguayo por la tercer pastera que van a instalar, que es UPM2, en el Río Negro, y bueno, UPM1 y la pastera que está en el Río de la Plata, que es Monte del Plata. A las 12 nos empezamos a panfletear y a las 3 de la tarde hay una movilización y una reunión en Arroyo Verde. Creemos que tenemos que estar ágiles a todas estas cosas porque ellos se mueven muy rápido, tienen todos los medios para moverse y para hacer las cosas como y cuando quieren y bueno, nosotros necesitamos esa agilidad, por eso es que fue tomada la decisión, digamos, del miércoles para el domingo. Creo que la asamblea tiene que volver a agilizar sus movimientos, así que nos animamos a hacer este movimiento y invitamos a Gualeguaychú y a todos aquellos que quieran movilizarse por el medio ambiente, por cuidar el medio ambiente, la salud de la región. Así que como es, bueno, estamos invitando al domingo a partir de las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde hacemos una reunión y una movilización en adhesión hacia el pueblo uruguayo que, bueno, por suerte ahora ha habido algunas reacciones contra UPM2 y bueno, nosotros decimos fuera UPM del Uruguay y del río Uruguay. No nos olvidemos que UPM2 se va a instalar sobre el río Negro, el río Negro es un afluente del río Uruguay, así que los afluentes, o sea, líquidos y gaseosos de UPM2 también van a tener injerencia sobre el río Uruguay como lo tiene directamente UPM1. Vos decías en solidaridad o acompañando al pueblo uruguayo, el pueblo uruguayo ha tomado conciencia de lo que es la instalación de estas fábricas de pastas de celulosa. Bueno, ahora se ha visto, no como fue en las otras ocasiones, se ha visto movimientos en contra de estas plantas de celulosa. Yo creo que ha tomado conciencia, ha empezado a tomar conciencia de que estas empresas vienen a saquear los recursos naturales y bueno, lamentablemente los políticos de turnos les están permitiendo hacer lo que quieren porque en realidad no dejan nada, lo único que dejan es devastación porque ni siquiera divisas dejan, porque se le otorga zonas francas tanto en la planta como en los puertos y lo único que quedan son muy pocos puestos de trabajo que ya en lo que fue ex-Botnia UPM1 quedó muy claro de que el trabajo está en la época de construcción de la planta, después si habrá 300 puestos de trabajo es mucho y después además queda el remanente de la gente que fue a trabajar que no sabe qué hacer después que se termina como es la etapa de construcción y quedan en las ciudades y en los lugares donde se emplaza la construcción, queda gente que después se queda sin trabajo, se prolifera la prostitución que en la época de Fray Bento, que en el corte a pie se podía pasar, bueno, era un pase permanente de gente, de chicas de dudosa procedencia que como es que iban a prostituirse a Fray Bento por la gran cantidad de gente que había en la etapa de construcción, después quedaron, no sé, 300 puestos de trabajo. Ustedes invitan para este domingo, recórdame, día, lugar, horario y cuál va a ser la actividad. Bueno, el domingo, este domingo, a partir de las 12 vamos a empezar a hacer una volanteada, después a las 3 de la tarde se va a hacer un acto, un pequeño acto, una asamblea en Arroyo Verde y bueno, invitamos a Gualeguaychú, sobre todo a los jóvenes, que como es que necesitamos que haya una renovación de la gente que lucha contra la contaminación y que cuide el medio ambiente, sobre todo los jóvenes que hoy están entre 20 y 35 años que son el futuro que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país, que ellos van a ver esta devastación mucho más que nosotros y los hijos que pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hoy yo tengo mis nietos que son mi motor para seguir luchando contra esto, que se llaman Lucas, se llama María Paz, se llama Francesca, se llama Gael, que como es que ellos tienen meses de vida y qué le vamos a dejar a ellos si esto sigue con la vorágine que estamos teniendo de desbastar y de hacer cualquier cosa con tal de hacer plata sin tener en cuenta el cuidado y el preservado del medio ambiente.